¡Fuerte las palmas! ¡Vamos a saltar! Te levantaste con poder León de la tribu de Judá Hombre de guerra y gran yo soy Tus enemigos están bajo La expectativa es enorme de lo que Dios hará esta noche aquí en el Auditorio Nacional Este es uno de los recintos más representativos para todos los mexicanos Y aquí en este auditorio, en esta plataforma Se han presentado todos los artistas, todas las voces que nos podemos imaginar Sin embargo en esta noche todos juntos vamos a levantar nuestra voz Y vamos a exaltar el nombre que es sobre todo el nombre de Jesús Así es que estamos muy felices de poder traer a México esperanza Traer ánimo y traer salvación en el nombre de Jesús León de la tribu de Judá Hombre de guerra y gran yo soy ¡Declárenlo fuerte! Tus enemigos están bajo tus pies ¡Éxicos! Cristo Rey, vencedor Cristo Rey, vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo Cristo Rey, vencedor Cristo Rey, vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte Para mi es un gozo adorar junto a mis papás Y aquí en el Auditorio Nacional y en las Naciones Nos hemos gozado adorando al Señor aquí en el Auditorio Nacional Que estar a tus pies Que estar a tus pies ¡Pueden fuerte las palmas! ¡Vamos a saltar! ¡Hey! Te levantaste con poder León de la tribu de Judá Hombre de guerra el gran yo soy Tus enemigos están bajo tus pies ¡Vamos, díganos! Cristo Rey vencedor Cristo Rey vencedor